Mi nombre es Juan Manuel Polo Osorio, soy biólogo de profesión con maestría en ciencias biológicas en la línea de investigación de biología marina y actualmente estoy a cargo de la coordinación de la Reserva Natural Cordillera Beata, una de las últimas áreas protegidas declaradas del Sistema de Parques Nacionales. Ahorita en septiembre cumplí de los seis años, empecé en el área protegida en el santuario de fauna Candí, Playón y Playona como profesional de montor de investigación, también pasé como recursos hidrobiológicos y posteriormente me desempeñé como de planeación del área protegida. Y desde el año pasado, desde octubre, tengo el cargo de la Reserva Natural Cordillera Beata, la cual fue declarada el 28 de junio del 2022 y ahorita pues con la Reserva Natural es un área remota de 3.312.000 hectáreas, es oceánica en la frontera con República Dominicana y bueno, todo un reto para mí como profesional, un reto para parques nacionales y tan así como para el país para tener un manejo efectivo de estas áreas. El guardaparque, es que es una pregunta difícil, pero la pujanza que tiene, el amor por la biodiversidad, por el planeta, o sea, la gente no ve que las áreas protegidas cumplen unas funciones, todos los servicios ecosistémicos que prestan el agua, la gente muchas veces no se imagina que el agua, el aire que respiran, el sustento, la alimentación proviene todo, la protección de estas áreas protegidas de sus especies y diferentes ecosistemas. Yo les digo que sigan, sigan trabajando, es un trabajo muy difícil, muy difícil, pero, pero sí les digo eso, o sea, no bajar la cabeza, nos enfrentamos a muchos temas día a día, temas de seguridad, lejos de nuestras familias, de muchas cosas, pero es ese amor lo que nos hace, por la conservación que nos hace irnos a todos estos sitios hermosos que tenemos como áreas protegidas, entonces yo les digo que sigan con su camiseta bien puesta y para adelante. Colombia, potencia de la vida.